Para entenderlo más, para tratar de analizar cómo puede definirse el futuro, estamos conectados con Lautaro Mouchet, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso Lautaro. Es un enorme placer, Raúl Vázquez de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, preocupado. Uno es parte, seguramente me imagino que vos también, de esta clase media argentina que desde hace muchísimo tiempo, años, décadas, que viene sufriendo y esta es una más, ojalá, no digo que sea la última, pero ojalá que esta tenga sentido. ¿Cómo ves las medidas? ¿Cómo analizás? ¿Qué sentís que puede suceder a partir de hoy con todo esto tan complicado que empezamos a vivir? Sí, totalmente. La verdad es que hoy en día estamos en una situación muy compleja. Hace años que venimos sufriendo de un estancamiento en el nivel de actividad, de una inflación cada vez más alta. Si uno se fija en dos datos oficiales de lo que son los salarios que propicia el INDEC, vienen cayendo en términos reales en los últimos años. Y eso la verdad es que es algo que estamos sufriendo entre todos. Es algo que no vamos a dejar de sufrir en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que Argentina viene, digamos, circulando a 150 kilómetros por hora en una dirección y ahora el nuevo gobierno quiere ir hacia la dirección opuesta. Y por más que se pare arriba de los frenos, bueno, lógicamente, por varios metros más va a seguir avanzando. Y extrapolando la analogía, esto quiere decir que por los próximos meses vamos a seguir sufriendo las consecuencias del camino en el cual estábamos transitando al menos hasta el 10 de diciembre, ¿no? En ese sentido, creo yo que la conferencia de ayer es parte de aplicar ese freno, ¿sí? Es parte del nuevo camino, el nuevo horizonte que quiere seguir la administración que acaba de ingresar al gobierno. Pero no es lo único, ¿sí? A lo que hay que tener en cuenta, sino que esto tiene que también venir acompañado por, bueno, mayores explicaciones en lo que son la política monetaria, ¿sí? Tenemos que también esperar a esta famosa ley ómnibus que imagino yo que se dará a conocer en los próximos días, o en las próximas semanas, que por cuestiones lógicas no se puede hacer de un día para el otro. Pero creo yo que este primer indicio nos marca un poco hacia dónde quieren llevar el país, ¿sí? Que de vuelta uno podrá discutir si se quiere la letra chica, pero a priori me parece que el equilibrio fiscal que están impulsando es sin duda una señal completamente innecesaria, ¿sí? que teníamos que tener todos los argentinos, porque de vuelta uno no puede... Sí, sería la primera vez que se ataca la causa y no las consecuencias, ¿no? En ese punto ayer el ministro fue claro, ¿no? Caputo planteó que de los últimos 123 años, 110 o 113, no recuerdo el número, habíamos vivido con déficit fiscal, ¿no? Y en ese punto siempre se atacaba a las consecuencias de eso que es inflación y toda esta cuestión que todos conocemos. Esta sería la primera vez que en principio se va a atacar directamente lo que genera la inflación, que es justamente ese déficit fiscal. Que es muy distinto a lo que a veces pensamos los que estamos de afuera, ¿viste? Uno dice que el principal problema es la inflación y todas estas cuestiones, cuando en realidad tal vez la inflación es la consecuencia de un déficit fiscal complejo, ¿no? Totalmente. En ese sentido me parece que fue muy importante que los primeros 10 minutos, de los 17 minutos en total que duró el anuncio del ministro de Economía, fue la verdad que pura docencia y creo que ha sido muy claro y trató de bajar a tierra perfectamente los conceptos. Dio este posible ejemplo de la leche, ¿viste? Totalmente, totalmente, y eso es una forma muy sencilla de bajar a tierra conceptos que a priori para el común de la gente pueden parecer muy difíciles, pero con esa clase de ejemplos me parece que se ha bajado a tierra a la perfección y creo yo que el diagnóstico en este caso es asertivo, ¿sí? Lo comparto plenamente y de vuelta, uno no puede estar viviendo, endeudándose o pidiéndole prestado al Banco Central financiamiento porque precisamente las consecuencias son las que termina afectando a todos y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Y me parece ahí también que es interesante la predisposición que tuvo el gobierno en ampliar o si se quiere tener en cuenta este shock inflacionario que vamos a sufrir en los primeros meses en relación a aumentar ya sea la sanación nasal por hijo, o ese tipo de cosas que realmente van a ser muy importantes, ¿no?, para estos primeros meses, aunque... Sí, aunque seguramente va a terminar siendo poco, ¿no?, porque la inflación que se espera va a ser mucho más compleja y mucho más dura y más elevada de lo que en principio plantean aumentarle a la gente de la tarjeta alimentar y todas estas cosas que habían sido planteadas para aquellos que tienen menores recursos, ¿no? Pero bueno, digamos, es un gesto que uno puede... debería valorar en principio, ¿no? Parece que no se han olvidado de aquellos que están en la marginalidad, más allá de los negocios que han hecho con ellos, ¿no? Digo, me parece que es interesante. Ahora, digo, Lautaro, vos sabés que últimamente, y yo no sé si escuchaste, yo decía en parte de la presentación que yo lo único que sé de economía es que si en mi casa entran 100, yo debería tratar de no gastar más de 90 a 95. Eso es todo lo que yo sé. Yo no sé, seguramente el país se maneja con otras variables que son mucho más complejas que esto, pero en definitiva y al final del día lo que pasa es más o menos parecido a eso. Pero al mismo tiempo también uno se pone a pensar en este cóctel que se ha anunciado y que de alguna manera también venimos viviendo hace un par de décadas seguramente, que tiene que ver con la estanflación. Capaz, no sé, la pregunta central que hay detrás de todos estos anuncios es cuánto habrá de inflación y cuánto de recesión, ¿no? Y qué puede preocuparnos más, la recesión, la inflación, porque la verdad yo no imaginaba semejante saque cambiario, ¿no? Bueno, a ver, sin lugar a duda el show inflacionario va a ser muy importante si Argentina ya está navegando en una inflación mensual de cómodamente dos dígitos hace varios meses a pesar del dato de octubre. Y ahí hay que tener en cuenta que en octubre tuviste una inflación superior al 8% con prácticamente todos los precios congelados. Entonces, si congelando todo tuviste una inflación del 8%, claramente diciembre a raíz del cincelamiento cambiario, y no solo eso, sino que también en las últimas semanas ya veníamos con una aceleración muy, pero muy importante. Bueno, la verdad es que diciembre, enero, febrero van a ser meses con una inflación muy complicada. Imagino yo que diciembre probablemente esté arriba del 20%. Y en ese sentido, también, como bien mencionaste, tenemos el problema del nivel de actividad, ¿no? Que Argentina no crece hace ya 12 años, es decir, hay años que crece, hay años que no, pero, digamos, seguimos en los mismos niveles que hace 12 años, y ni hablar del nivel de actividad per cápita, ¿no? Es decir, si uno divide, por ejemplo, el PBI entre la población argentina, una población que crece, y un PBI estancado, es decir, el ingreso per cápita ha caído en los últimos años de manera sostenida. Y en ese sentido, creo yo que hay varias variables que juegan un rol muy importante, entre ellas, si se quiere, y un poco también tomando los anuncios del día de ayer, es la eliminación de la SIDA, ¿no? Sí. Ahí hay que tener en cuenta que muchas importaciones, cerca del 80% de las importaciones argentinas están relacionadas ya sea con el sector primario, o mejor dicho, con insumos primarios o secundarios, es decir, están estrechamente relacionadas con bienes y servicios que están relacionados con la industria, con la actividad. Entonces, poder normalizar esto... Lautaro, me meto un segundo ahí y hago un pequeño paréntesis, porque me interesa saber, ¿es realmente así, digo, viste esto que se planteó ayer, que es eliminar la CIRA, y que la idea es reemplazarla por un sistema estadístico y de información que no va a requerir, en principio, aprobación previa de las licencias? El ministro anunció como que se termina la discrecionalidad, es cierto, el que quiere importar podrá hacerlo y punto, algo así, digo, dijo ayer. ¿Esto es realmente así? ¿El que quiere importar podrá hacerlo y punto, o es más complejo que eso? Bueno, a ver, en primer lugar, Argentina, si no es el único, es uno de los pocos países donde uno tenía que pedir permiso para poder importar, ¿sí? Y aparte de eso, no estaba clara cuáles eran los parámetros por los cuales se aprobaban o no esos permisos de importación. Entonces, la verdad es que en un país normal no hay que pedir permiso para importar, sino simplemente uno... Mirá que mal acostumbrado que veníamos, ¿no? Exactamente, exactamente. No tiene memoria. Ahora, en cuanto a la implementación en sí, lo cierto es que ahí me parece que falta un poco más de información acerca de cómo va el procedimiento por el cual se pueda normalizar esta situación. Que ahí la verdad es que no podría facilitar de más información porque lo cierto es que falta. Sí, sí, de hecho, pareciera que faltara un poco de sintonía fina respecto del mensaje, ¿no? Ayer, como vos decías, ha sido muy didáctico el ministro, realmente ha sido didáctico, me parece que fue muy comprensible lo que dijo, fue muy fácil de comprender para la clase media que estaba ayer. Había muchas expectativas respecto de su mensaje. Esas dos horas que tardó, realmente se notaba en la calle y en las redes y se notaba que la expectativa era grande y realmente ha sido didáctico. El ejemplo que hablábamos al principio de la leche con y sin hiperinflación, me parece que ha calado y que realmente dio por entendido lo que puede suceder. Ahora, coincidís en que falta un poquito de tomar el mensaje e ir a la letra chica y que eso todavía no está definido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí no solamente, como te dije antes, con la cuestión de las importaciones, sino también hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con las famosas elíricas, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con los aranceles. Por ejemplo, ayer, en un principio, cuando se dio el mensaje, se anunció el impuesto país para las importaciones, es decir, el incremento del impuesto país, pero no se dijo cuánto. Entonces, todas las cosas que igualmente el impuesto país finalmente trascendió. Pero lo cierto es que comunicacionalmente ahí me parece que falta un poquito de sintonía fina y ajustar un poquito los tiempos. Sí, sí. Uno imagina que en el transcurso del día de hoy podremos tener más información al respecto. Pero, por ejemplo, parte de lo que vos decís, es tan cierto que uno lo traslada a la gente de todos los días y también faltó información de lo que va a aparecer o de lo que va a pasar con los jubilados. Ahora se está anunciando que posiblemente se aumente por decretos y un par de cuestiones más. Pero digo, hay muchas cuestiones que todavía se están por ver, ¿no? Sí, la verdad es que sí. También es cierto que me parece valioso, por ejemplo, que el ministro de Economía se haya centrado en sus tareas en específico y no haya entrado en cuestiones monetarias, ¿no? Eso habla de que la división de tareas está siendo clara y ahí, bueno, me parece que en relación, por ejemplo, a los jubilados podrá hacerse mayor énfasis el titular del ANSES o mismo ahora la ministra de Capital Humano también podrá hacer mayor especificidad sobre cuestiones relacionadas al trabajo, o paritarias, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo cierto es que si bien faltan algunos detalles, me parece también valioso que cada uno se dedique específicamente a lo que... Uno sospecha también que en este camino, digamos, transitorio, en el que estamos, vendrá algo salarial, ¿no? Yo creo que algún paliativo o algo capaz que surge, no lo sé, no sé si estoy más pensando con el corazón o con la cabeza, pero digo, nada, veremos como si... Lautaro, seguramente volveremos a molestarte porque esto no termina hoy, ¿no? Nos queda hablar seguramente también de lo que pasa a partir de enero de las cuestiones que tienen que ver con las tarifas, con la liberación de precios que seguramente van a calar hondo en el bolsillo de los argentinos, la inflación que se viene en enero, así que seguramente volveremos a molestarte. Desde ya yo te agradezco muchísimo que estés de otro lado porque nos ayuda a entender un poquitito más todo esto, ¿vale? Por favor, ha sido un placer. Abrazo muy grande, viejo. Abrazo muy grandera. Hasta luego. Lautaro Moschetti, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso.